Hola chicos y chicas, mi nombre es Nathalie, bienvenidos Yo no sé por qué me estaciono siempre donde hay un montón de gente Nada más están observándome, viendo, a ver con quién estoy platicando Y hay gente que no comprende que uno también puede platicar con una cámara, o sea, no entiendo Bueno, el chiste es que hoy los voy a llevar un día en mi vida Porque la realidad es que hoy no está mi hijo conmigo Y no, no estoy divorciada, ni soltera, ni madre soltera Nada más que mi esposo me lo está cuidando Hoy es domingo y le dije, voy a salir un ratito Pues obviamente uno de madre también tiene que tener su tiempo libre Entonces le dije que iba a salir un ratito Ahorita vine a Ulta, Ulta Beauty, si no saben qué es Esa es una tienda de maquillaje y de productos de cabello, todo lo que sea de belleza Entonces vine aquí y voy a ver si necesito algo Porque no es como de que, oh, vine aquí porque necesito algo De que ocupo algo esencial No, vine aquí porque quiero y porque voy a ver si ocupo algo Entonces los voy a llevar conmigo un día en mi vida Creo que voy a ir a la TJ Maxx porque está aquí luego, luego Y también está Marshalls y Home Goods Son mis tiendas, una de mis tiendas preferidas para ir Para perder el tiempo Y disfrutar del día Y después yo creo que voy a ir al mall Y comprarme un café Pasar el rato Y creo que no más Creo que nada más Así que ya voy a dejar de platicar Y vámonos Por cierto, voy a grabar con mi teléfono ahorita Porque qué vergüenza Qué vergüenza que me miren Regresé Estaba cerrado Para mi mala suerte Pero no se apudren No se apudren A las 11 abren No es como de que me voy a poner a esperar a que abran Falta media hora Entonces yo creo que voy a ir a la TJ Maxx Y a esas tiendas que les mencioné Entonces vámonos Ay, miren estos No los necesito Pero qué bonitos están Son como unos vasitos Este yo pienso que sí lo necesito Porque quiero hacer unos cupcakes Pero no estoy segura si me lo llevé o no En esta pantalla Usualmente son más caras Ay, mira qué bonito Como para poner un postre Ay, miren las copas Súper elegantes Están muy bonitas Soy fanática de los platos Pero miren estos Qué bonitos Ay, miren esta tacita de Bunny Súper bella Están muy anticuados Pero Pues queda bien Qué bonitas tacitas Como para el té Tienen tantas cosas tan bellas aquí Para decoración Para la cocina Vean, vean O sea, qué elegancia La de Francia O sea, no sé para qué Lo necesitaría Pero está Súper divino Estos platos Sí son bellos 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 Estos tienen muchos brillitos Se les van a caer Yo podría oler velas todo el día Ahora estoy en la TJ Maxx Y vean esta cartera Qué hermosa Está Perfecta para el otoño ¿La compraré? No sé O sea, sí está bonita Pero No sé Chicos Ya Fui a HomeGood Como vieron Y ahora No fui a La Marshalls Ni a No Sí fui a la TJ Maxx Pero No fui a No fui a Marshalls Ni a Ulta Porque Mejor me vine al mall Porque La verdad Se me antoja bien mucho Un café Y está bien caliente Yo no sé por qué Traigo una chamarra Pero está súper delgadita Así que No me afecta mucho Entonces Vámonos Y les voy a enseñar Cuando llegue a la casa Todo lo que he comprado No es como que he comprado tanto Nada más compré una cosa Comenten abajo Lo que ustedes creen Que compré allá en la HomeGood Porque sí se los enseñé Nada más que Adivinen Adivinen ¿Por qué me veo tan obscurada? Ok Entonces Vamos al mall Por cierto Me ordené un caramel iced macchiato Está súper rico Por cierto Aquí estoy en la H&M Y este es mi outfit De hoy Me encanta mi diadema Y me voy a medir Estas tres prendas Y ahorita les enseñé ¿Cómo se me ve? Esta es la primera prenda Es un chore Pero Me quedó súper flojo Y bien feo No me Beneficia nada Este chore No me gustó Así que Vamos a medirnos Esta falda Que se ve súper Linda Bueno No les voy a mentir Me gustó el concepto O sea O sea Me gustó el concepto De De la ciudadea Que combina con la falda Pero la realidad Es Que la falda Vean Me veo como bien cuadrada O sea Ya sé que estoy cuadrada Pero o sea No Este no está bien Este mall Tiene muy pocas tiendas Que me gusten Pero hay que entrar a Sephora Tanta cosa Tanto producto Y uno Sin dinero ¿Verdad? Esta línea de productos Me gusta mucho Déjenme observo Que me gusta Que me gustaría comprar Amigos Disculpen la transición ¿Verdad? Se me olvidó decirles Que iba a entrar a la Missy Entonces aquí estoy observando Carteras Súper caras Pero súper bellas Así que disfruten Y por favor Ignoren mi voz Son las 7 de la mañana Y estoy hablando Súper bajito Porque Mi bebé está dormido Ahora estoy aquí En la sección De zapatos Y vean Estos Son de Karl Lagerfeld Y están Divinos Me encantaron No sé si comprarlos ¿Ustedes qué opinan? Pero Estoy en la sección De zapatos De descuento Así que no sé Cuánto cueste Pero Están súper Lindos Mi última Para Es la Target Chicos Y chicas Ya llegué a la casa Sana Y salva Y me estoy comiendo Una quesadilla Enorme Y está bien rica Me cambié De blusa Porque La ensucié Obvio Yo siempre Tengo que ensuciar Mis blusas Así soy yo Y me cae tan gordo Ensuciarlas Que no se dan una idea Ignoren mi espejo Todo sucio Esto pasa Cuando tienes Un hijo Que le encanta Mirarse Al espejo Y tocar Tocarlo siempre Con manos sucias O limpias Ahora les voy a mostrar Lo que compré Primero que nada Fui a Homecuts Como vieron Y compré Este set De vasos Se me hizo Bien lindo Me Deja los abro Estos son Y vienen Seis Este Vienen Seis Vasitos Así Súper bonitos Esta Este tipo De Este tipo De figura Se me figura La de Versace Y por eso La compré Por eso Compré Estos vasitos Y Súper Súper Lindos Por cierto Que llegué A decirle a mi esposo De que Los compré Y me dice Más vasos Ellos no comprenden No comprenden Lo que es Comprar Vasos Y vasos Y platos Y platos Es porque Te aburren O sea Te aburren Los mismos vasos Y tienes que ir A comprar otros Así que Por si no sabían Después Fui a Sephora Y Le compré Le compré A mi mamá Este Esta mascarilla Que se me hace Muy buena Es de Wey Se llama la marca Como de que Oye wey Así se llama La marca Este Y es Es una mascarilla Es un tratamiento Y le dije Que así como Yo invertí En mi cabello Voy a invertir En el de ella Y en el de mi tía Y le compré Ese También le compré Estos dos Shampoo Y conditioner Acondicionador Y shampoo Es de Paul Mitchell Y se llama Super Strong Y este shampoo Cuando fui a Que me pintaron El cabello Lo utilizaron Y también Lo utilizaron En el acondicionador Y dije Lo tengo que comprar Porque me quedó Súper bonito El cabello Y Ya lo he usado Y si me queda muy bien Entonces se lo voy a mandar Pero nuevo A mi mamá Y a mi tía También Este no lo compré Todavía Pero se los voy a enseñar Como estoy mencionando Que les voy a mandar Productos de cabello Este Es tan bueno Este aceite Este aceite Me encanta Porque Te lo pones en el pelo Dice que es tratamiento Para el cabello Te lo deja brilloso Súper Y Súper bonito La verdad Me encanta Este aceite Es de la marca Agadir Y está súper barato Cuesta como Menos de 10 dólares Hay aceites Que te los pones En el cabello Y luego Luego se te nota Que te echaste un aceite Se te ve Si te pasas aceite Se te ve hasta grasoso El pelo Entonces Este No se te ve Grasoso Ni parece que te echaste aceite Se te ve súper lacio Y bien bonito Por eso me encanta Y Le voy a mandar uno A ellas Después Después en la Target Me compré Este Lápiz O como se dice Brow Pencil Pero es Para las cejas Es de NYX Y me gusta mucho Es barato Económico Y se ve igual de bien Que el de Anastasia Beverly Hills Así que Después No sé mucho De usar estos Porque sé que Te maltratan La piel Pero A veces Soy floja Y me gusta Comprarlos Entonces Compré Este De CeraPill Son unas toallitas Para remover Maquillaje Y Pues Y lo último Que compré Fue de Macy's No sabía que había Una sección De Macy's Que estaba Todo súper barato O sea Si sé que Hay descuentos En la Macy's Pero En esa Macy's A la que fui Estaba como Bien arrinconada Y No la había mirado Hasta hoy Así que Como vieron Me iba a comprar Las zapatillas blancas De Carl Lagerfeld Pero dije Ya tengo unas blancas Y casi no me las pongo Y pues Mejor me compré Esta cartera Se me hizo súper bonita Me encanta La textura Me encanta La figura Que tiene Se me hace muy Muy nice Este Es de la marca De Tommy Hilfiger Común marca Una marca muy común Y así Se mira Pero sí Está muy súper linda Y me encantó Entonces Esto fue todo Por hoy Muchas gracias Por ver este video Si les gustó Por favor Suscríbanse A mi canal Y Es todo Comenten Que les agradó Nos vemos En el siguiente video Bye 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 ¡Gracias!